¡Suscríbete al canal! El encierro y porque ganarse a uno mismo a veces es estar mal y agarrarte la acta y tratar de sobrevivir. Creo que nada, lo que pasó acá lo arreglamos entre nosotros, que también somos grandes y entramos a jugar. Los que no entran a jugar, bueno, listo. No importa, chicos, si yo me voy mañana, quiero que sepan que lo pasé re bien, que para mí estuvo bueno estar acá, que yo ya cumplí con lo que yo venía a hacer. Y nada, de hecho me voy como mucho más de lo que yo creí, porque conocí a Dami, que hoy me di cuenta que creo que me enamoré. Es un montón, yo lo sé. No estoy tan mal, yo me doy cuenta, pero me dejo llevar y vivo y disfruto. Y nada, no sé si es destino, casualidad, no sé qué es, no sé. Pero ojalá que siga afuera y si me voy te voy a extrañar. No, no sé si no te va a llevar. Pris, venga por eso, vende por eso. Pris, venga el amor. Pris, vende por eso. Estamos, esto vendría a ser como una especie de un velerito en el medio del océano. Bueno, así, estamos yendo para adelante, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar, si tormenta, si marea, algo complicado que avanza, a veces lento, a veces rápido, pero no sabemos para dónde va. Hiciste todo bien, ¿estás conmigo? Sí. Con el eje estás haciendo todo mal. ¿Con el qué? Con el eje. Sos un p***. Pero conmigo todo perfecto, tipo... Perfecto. No era tan difícil a mí conquistar. Dami es muy correcto. Es muy responsable, es muy educado, muy respetuoso. ¿Qué sé yo? Está buenísimo. Yo soy difícil de sostener. Pero enamorarme era una pavada. Yo soy re tranquila. Ahora después se me pasa rápido el tema. Enamorarte era fácil. Para mí era una pavada. ¿Por qué? ¿No te diste cuenta? No tuviste que hacer mucho, o sea, tu forma de ser. Rocío era la persona que me faltaba en mi vida. Era una persona que hace mucho que no encuentro, y la encontré en el Hotel de los Famosos. Una locura, pero bueno, verdad.